1.015 accidentes viales son los que contabiliza la Policía Nacional Civil Seccional de Tránsito Terrestre en lo que va del año 2021 en el departamento de Usulután, registrándose solo en el mes de noviembre 65 accidentes y 6 personas fallecidas, lo que hacen un total de 61 víctimas lamentables en estos. Pues manejamos por el momento que enero, el mes de enero fue el mes con menos accidentes que tuvimos un total de 72 accidentes de tránsito, en el de mayor tenemos dos meses, mayo y junio que se los incrementó, ambos meses llegaron a 109 accidentes de tránsito, daños personales y materiales. Asimismo, las autoridades han realizado controles vehiculares, donde se contabilizan 53 personas detenidas. Sí, llevamos en lo que va del año un total de 53 personas detenidas por conducción peligrosa y otros delitos. Cabe mencionar que en estos otros delitos hay por accidentes de tránsito y personas que infringen la ley, por decirlo así, en cuestión de cuando portan algún arma ilegal, que hemos tenido ya el caso de detención por ese delito. A diario la seccional de tránsito terrestre trabaja para evitar accidentes viales, por lo que hacen un llamado a los conductores y motociclistas. Y hacerles un llamado a la ciudadanía que manejemos, conduzcamos a la defensiva y andemos todos en regla, no abusar de las carreteras porque de todos es conocido que muchos, la mayoría de fallecidos son conductores de motocicletas, los cuales desconocen de las leyes o lo compran una moto y medio aprenden y ahí andan y abusan. Entonces, hacerles el llamado que hay que respetar las leyes de tránsito. Si en esta época de Navidad y fin de año usted saldrá de casa, es importante que revise su vehículo automotor para evitar algún desperfecto y siempre manejar a la defensiva. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.